Sigue celebrando tu noche de velitas, hoy 8 de diciembre aquí en Colombia Estéreo, tu emisora colombiana por la web desde la capital del sol, la linda ciudad de Miami, Colombia Estéreo. Amor y amistad, brujitas, granos, felitas, felitas, felitas y navidad, todo es felicidad. ¡Vamos a ver! ¡Hasta el amanecer, gózate las velitas! El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran pulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran pulgor. ¡Fies esta bebelita! ¡Fies esta bebelita! ¡Marronquilla encendida! ¡Fies esta bebelita! El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran pulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran pulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran pulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran pulgor. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba año. ¡Se acaba! ¡Se acaba el año! ¡No se creen! Sigue celebrando tu noche de venitas hoy 8 de diciembre aquí en Colombia Estéreo. Tu emisora colombiana por la web desde la capital del sol, la linda ciudad de Miami. Colombia Estéreo. ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo! ¡Les desea una feliz Navidad y un próspero año! ¡Alegrate que diciembre está con Colombia Estéreo! ¡Gózatela!